Hola amigas, espero que tengan un lindo día miren hoy estoy bordando este pequeño diseño estoy utilizando hilo cristal y a continuación les voy a mostrar como es que lo estoy bordando miren estos son los tonos de hilo que voy a utilizar para bordar esta flor es un morado, un tono de azul, amarillo, verde y un tono de rojo miren yo ya tengo parte de este diseño bordado porque algunas puntadas pues son las mismas por ejemplo de esta flor es la que les voy a mostrar ahorita con el tono amarillo miren amigas con el tono amarillo voy a bordar esta partecita de la flor es la misma puntada que utilicé para los pétalos estoy utilizando hebra sencilla porque como es un diseño pequeño pues no quiero que quede muy muy tosco o muy cargado de hilo miren así voy a hacer líneas en sentido horizontal esta puntada yo la conozco como puntada de red o hazme si puedes esta puntada ya la tengo aquí en mi canal la utilicé para bordar una rosa en el video puntada sencilla para una rosa me parece ahí les explico completa la puntada amigas porque algunas amiguitas me comentan pues que no este no saben muy bien hacer esta puntada miren ustedes pueden empezar ya sea en sentido horizontal o vertical o por la parte del medio como ustedes se les facilite mas amigas por ejemplo ahorita que es un diseño pequeño pues realmente no tiene mucha importancia si empezamos por la orilla o por la parte central cuando son diseños mas grandes si es importante empezar por la parte del centro la mitad del diseño para que las líneas no nos salgan chuecas miren por ejemplo aquí es pequeñito como ustedes pueden darse cuenta si quedan bien las líneas ahí esta así pues voy a terminar de hacer las líneas en sentido vertical y les muestro el siguiente paso miren amigas termine de hacer las líneas en horizontal hice un poco abiertas las líneas para que se pueda apreciar bien miren ahora se trabaja en sentido horizontal para hacer el último paso miren saque mi línea aquí en esta partecita mi aguja perdón voy a tomar las líneas que hice en sentido horizontal en sentido horizontal fijo aquí en esta parte ahora saco aquí para tomar las siguientes líneas ahí esta ahora voy a tomar estas líneas las de abajo la mayoría de ustedes ya sabe hacer esta puntada amigas pero se las comparto porque hay algunas amiguitas que mediante sus comentarios me dicen que se les dificulta un poco que se les hace algo difícil y por eso con gusto se las estoy compartiendo paso a paso para que este puedan hacerla en los diseños de su preferencia miren ahora voy a tomar estas siguientes líneas que no se nos quede ninguna amigas porque si no nuestra puntada no quedará bien si no nuestra puntada no quedará bien ahí esta así saco un poco adelante ahí voy a tomar ahora estas líneas las recuerden que estamos tomando las que quedaron abajo así voy a fijar aquí mi hebra así las hago en la siguiente línea ahí esta miren amigas así vamos a ir tomando una por una las hebras las primeras líneas que hicimos las que quedaron abajo para que se vaya formando la puntada miren así ya al llegar al final de la del contorno ahí fijamos la saco la saco donde pueda yo tomar las siguientes líneas para continuar haciendo la puntada miren siempre tomando las las líneas que quedaron abajo ahí esta así otra aquí aquí volteo para fijar la la hebra clavo y saco donde podamos ver que podamos tomar las las siguientes líneas miren aquí esta otra vez las de abajo aquí está otra voy a girar el bastidor para poder fijar la hebra girar el bastidor perdón no sé qué dije pero miren aquí nos queda todavía otra línea solita aquí miren esta una en esta ahí esta fijo la hebra miren y así queda esta parte el centro de la flor con la puntada de red en tono amarillo miren amigas ahora con este tono el azul hebra sencilla voy a hacerle un contorno aquí al centro de la flor voy a hacerle no es este punto atrás lo que le hice al contorno de los pétalos es un pespunte es la misma puntada que le estoy haciendo aquí al centro de las de la flor miren bueno yo lo conozco como pespunte no es ni no es ni punto atrás ni hilván este yo lo conozco como un pespunte miren como les mencionaba como es un diseño pequeño le hice nada más así este pespunte para que quede un poco más finito porque con el punto atrás queda así como más este o sea más gordito el contorno a mí me pareció que luce así mejor espero que a ustedes les guste también miren saco mi aguja adelante y voy hacia atrás nuevamente la clavo donde donde saqué la aguja otra vez saco la aguja un poquito más adelante voy hacia atrás y la clavo ahí así se va formando el pespunte y como ustedes pueden darse cuenta queda más finito que el punto atrás miren así ahí está yo estoy utilizando hilo cristal para todo este bordado todo es hebra sencilla ustedes pueden utilizar los tonos y la marca de hilo que ustedes prefieran miren amigas yo solo les muestro lo que yo estoy bordando esperando que les guste y que pueda ser de utilidad para todas ustedes que también al igual que yo aman el bordado miren así hasta cubrir totalmente todo el contorno del centro de la flor miren amigas ahora con el tono morado también hebra sencilla voy a bordar esta parte de la flor miren voy a hacer puntada de ojal para bordar esta parte como es un una figura redonda en este caso voy a hacer las las puntadas aquí en la parte central más pegaditas y ya en el contorno un poco separadas para que vaya dando bien quedando bien la puntada todo el contorno miren así puntada de ojal amigas esta puntada también podemos utilizarla en la mayoría de los diseños que queramos bordar miren así ah ahí está las del contorno un poco abiertas para que se vaya formando una especie de abanico miren porque si las hacemos parejitas pues obviamente nos va al llegar a esta parte nos va a este quedar dispareja la puntada y así va a ir formando la especie de abanico y nos va a quedar bien amigas miren así miren así ahí está otra aquí así así para que vaya girando la puntada miren así 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 poco a poco voy a ir rellenando todo este de esta parte esta parte de la flor miren ahí está se va acomodando la puntada conforme vamos girando miren así así otra puntadita recuerden que en el contorno deben quedar un poco más separadas las puntadas así así vamos a hacer esta puntada hasta rellenar toda esta parte miren amigas estoy por terminar de bordar esta partecita con el tono de hilo morado miren con la puntada de ojal así las puntadas miren como pueden darse cuenta me va saliendo derechita la puntada porque pues traté de hacerlas juntitas en la parte central y un poco más separadas en la parte del contorno miren así ahí está miren y si me va a quedar más o menos completo el espacio así ahí está otra más y queda listo recuerden que es puntada de hojal la que estoy utilizando en este en esta partecita miren pues así fijo mi aguja y queda terminada esta parte miren ahí está enseguida les mostraré como estoy bordando estas florecitas y las hojitas estas que ya tengo bordadas miren con este mismo tono de hilo morado también hebra sencilla voy a bordar la florecita esta que me falta miren es puntada margarita miren es puntada margarita porque son florecitas pequeñas esta puntada también ya en varios de mis bordados se los he compartido amigas es muy práctica esta puntada es muy práctica esta puntada muy bonita para estas flores pequeñas miren así ahí está ahí está fijamos saco en el centro de la florecita vuelvo a clavar ahí y saco mi aguja hacia afuera miren así es como la puntada de cadenita nada más que alargada así otra vez aquí ahí está fijo con una puntada otra vez aquí al centro y otra vez hacia afuera miren así ahí está pues así hasta terminar totalmente la florecita miren amigas ahora con el tono de hilo verde voy a bordar estas hojitas que me faltan es la misma puntada que utilicé para estas hojitas y este tallo que me falta es punto atrás al igual que todos los demás miren aquí es puntada de relleno el que normalmente se usa en los bordados mexicanos así así son hojitas pequeñas obviamente tenemos que hacer las puntadas cortitas miren así así ahí está esta otra hojita ahora esta también es hoja pequeña miren así así son unas cuantas puntadas solamente para rellenar estas hojitas miren así otra aquí y una más y ya queda lista la hojita ahora con unas puntadas voy a pasar a este tallo que me falta miren aquí si le voy a hacer punto atrás recuerden que el contorno de la flor no es punto atrás es un pespunte bueno yo si conozco esa puntada amigas como un pespunte así me la enseñaron a mí tal vez ustedes las conozcan por otro nombre pero yo sé que es un pespunte amigas miren así el punto atrás para aquí para este tallo pequeño ahí está como son diseños pequeños se nos dificulta a veces amigas ustedes saben que lo lo pequeño cuesta un poco más de trabajo pero queda muy bonito miren así ahí está ahora aquí esta florecita con este mismo tono de hilo verde le voy a hacer el centro miren aquí le voy a hacer un nudo francés que es la misma puntada que utilicé para rellenar aquí esta parte del centro es nudo francés esa puntada también ya en la mayoría de mis diseños la he utilizado miren le voy a dar tres vueltas a la hebra aquí en la aguja y clavo en el centro de la flor jalando la hebra para que quede bien formadito el nudo amigas miren así ahí está miren así queda aquí el pequeño nudito miren amigas pues así queda esta flor con diferentes puntadas sencillas pero con mucho gusto se los comparto amigas pues espero que les guste que compartan el vídeo para mí es muy importante que ustedes compartan el vídeo amigas que mediante sus comentarios me digan que les gustó o que es lo que no les gustó porque así son importantes esos comentarios para ir mejorando en lo que esté haciendo mal amigas pues es todo por ahora amigas hasta la próxima vamos a ver vamos a ver